y las autoridades en Costa Rica investigan el asesinato de una mujer antioqueña quien fue atacada en su vivienda. La víctima fue identificada como Sandra Grajales Torres de 33 años. Era madre de dos menores y laboraba en un bar. Según las autoridades, la alerta ocurrió cuando recibieron información que indicaba el hallazgo del cuerpo. Al lugar llegaron miembros de la Cruz Roja, quienes confirmaron que tenía impactos de bala. Se presume que el atacante fue su pareja sentimental.